La Escuela Primaria Nº 3 de Las Toninas ya cuenta con su aula digital. La aula tecnológica la tenemos desde el año pasado y ya habíamos empezado a usarla, pero ahora estamos implementándolo con un instructor que nos va a venir a los talleres y que tiene módulos a través de la municipalidad. Así que nos viene a ayudar porque es la parte técnica que nos falta, tanto como para maestros como para los chicos. Durante su visita, Juan Pablo de Jesús se comprometió a realizar algunas obras de ampliación en el establecimiento. Es una escuela que ha crecido mucho, tiene 580 alumnos y que constantemente requiere ampliaciones. Hace poquito hicimos una ampliación y ya quedó chica, ya necesitábamos ampliar, tenía dos aulas más, tenía una biblioteca y son necesidades que son para este año, ni siquiera podemos esperar a la próxima, por eso hemos comprometido con Susana y ya mandar a los arquitectos para empezar a hacer la planificación. Y poder darle inicio a esta obra. Siempre la verdad que contamos con Juan Pablo que nos viene a ayudar. Como ya habíamos dicho en alguna oportunidad, tenemos una matrícula que va creciendo día a día y con aulas superpobladas. Por lo tanto, Juan Pablo me acaba de decir que nos va a ayudar con un aula y el aula biblioteca que venimos hace tiempo pidiendo y que ustedes sabían también. Así que bueno, estamos felices por ese anuncio. Estoy convencido que con esta política que se está llevando adelante, que tiene que ver con una educación pública de mayor calidad, va a hacer que tengamos unos jóvenes muy fortalecidos hacia el futuro y que va a hacer que la Argentina sea un país mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!